La empresa portuaria brinda su informe semanal de las actividades que se desarrollaron en los puertos comerciales de Nicaragua. Del 8 al 14 de mayo fueron las siguientes, se atendieron 11 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto Corinto atendimos 8 buques internacionales, entre ellos 3 buques containeros que trajeron productos de importación, entre ellos llantas, muebles y artículos ferreteros. Y se exportaron en 714 contenedores azúcar, café, banano y tabaco. Esto equivale a 16.700 toneladas métricas. Se atendió un rorro que trajo 409 vehículos nuevos, equivalente a 909 toneladas. Se atendieron 2 buques tanqueros con productos de importación, 9.468 toneladas de gasolina, 8.348 toneladas de búnker, para un total de carga de 17.816 toneladas. Dos buques graneleros con productos de importación, 5.715 toneladas de urea, 1.644 toneladas de muriato de potasio, para un total de 7.359 toneladas. Se atendió en el puerto Arlen Sioux, el buque Charlotte, que trajo 174 toneladas de productos de importación, conteniendo suministros médicos, abarrotes, repuestos, herramientas y mercadería en general, y se exportaron 279 toneladas de frijoles, langostas y carne de res, para un total de 453 toneladas. Ahí pueden observar ustedes que las exportaciones en el puerto Arlen Sioux fueron mayores que las importaciones. Se atendieron 8 barcos de cabotaje nacional con 592 toneladas de productos que llevan semanalmente a diferentes lugares del Caribe. En el puerto de Bluefield se atendió en tránsito el barco nacional Cuatro Marías con 160.000 galones de diésel. Se atendió en tránsito el barco Charlotte con destino al puerto Arlen Sioux. Se atendieron 43 barcos pesqueros. Y en el recorrido de la ruta de Bluefield hacia Corn Island se atendieron 627 turistas. Para Noticias 12, Gloria Campos.